¡Yey! Muy buenas chavales, bienvenidos al unboxing del videojuego Destiny para la Playstation 4. Pues bien, empecemos el unboxing. Esta es la edición vanguardia. Empecemos abriéndolo. Con mi famoso cuchillo para los unboxings. Abrámoslo. Aquí tiene que haber códigos, un momento. Sí hay, aquí. Y luego... Te viene una suscripción de un mes a Playstation Plus, que está bastante bien. Y después también te viene el Equipate DIA1, que es el Arsenal completo. Y también te viene el código, así que no lo voy a enseñar. Y luego aquí tenemos el disco, que vamos a ver cómo está. Como veis, el disco está genial. Y bien, gente, si os gustó este video, denle un gran like. Y ya está. ¡Ahorita! ¡Gracias!